El Gobierno ha aprobado este martes en primera lectura el proyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que busca reformar la ley aprobada por el Ejecutivo del Partido Popular en 2015. Un proyecto de ley que tiene por objeto revertir algunos de los retrocesos que después otros gobiernos protagonizaron y que tuvieron el rechazo de una inmensa mayoría de mujeres. El proyecto de ley aprobado e impulsado por el Ministerio de Igualdad busca garantizar el aborto en la sanidad pública, permitir la interrupción del embarazo a menores a partir de los 16 años, eliminar los tres días obligatorios de reflexión e incluye una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo. Aborto libre, seguro, gratuito y garantía de los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres. La nueva ley acoge, como ya se había anunciado, la baja específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar. Además, se recoge el reparto de forma gratuita de métodos anticonceptivos en centros educativos o la píldora del día después en centros de salud. En total, la ley supondrá un gasto de unos 104 millones de euros. La respuesta es idéntica a la que le daba. La respuesta es idéntica a la que le daba.